Ahora sí prestaron, ahora sí, empezaron a apuntar el tacho número 7, Pancho Pereira en el 1, Gero Leone en el 2, busca a Tuesa en el 3, veamos qué pasa, aquí se conoce, se queda sin nada al Tuesa, se queda sin nada al Tuesa, está en el 1, queda solo, queda solo el Gero Leone, si lo hace prolijo, empieza a dibujar el hermoso soberbio Zaino, con una pequeña listita cruzada sobre su pico, va a buscar el tacho número 7, lo abre, festeja, rebenca en alto, un cabito de plata, dice que Gero Leone se queda con esta.